No todo el mundo de la informática es dominado por las grandes compañías de software. La filosofía de las libertades de usuario se mantiene como derrotero entre las comunidades que utilizan el software libre. Veamos por qué. El término software libre o programas libres hace referencia a todos aquellos programas que le devuelven las libertades a los usuarios respecto a su uso, a su estudio, modificación o redistribución. Es un término o un tipo de programas que está en contraposición de los programas comerciales o propietarios. Por su nombre, el software libre se suele confundir con un software gratuito, pero no necesariamente no hay que pagar por él, aunque por lo general coopera con la economía de sus clientes. Si a mí me cobran por un software libre, de pronto la primera vez el desarrollador del software ganó algo con ese software, pero posteriormente, por las libertades que me otorga, yo puedo redistribuirlo de manera gratis. Para los usuarios, para, en el caso de profesionales nuevos que desean montar sus empresas, pueden aliviar una gran carga de costos en sus empresas al utilizar software libre. No tienen que estar pagando licencias, no tienen que estar actualizando licencias constantemente. Los estudiantes o empleados de diferentes empresas, por ejemplo una universidad o un colegio, no son conscientes de lo que implica una licencia, ya que son las instituciones las que se encargan de instalar el software propietario en las máquinas y quienes lo usan no se hacen cargo del costo. El software libre, además de aliviar esta carga económica para sus dueños, ofrece múltiples opciones al usuario. Los usos para cualquier tipo de campo, se encuentra software libre para educación, software libre para medicina, software libre para ingeniería, software libre para economía, para todos los campos existen versiones de software libre. Se ha intentado hacer ver como una desventaja del software libre que no exista una empresa determinada a la que le brinde el apoyo a los usuarios frente a los inconvenientes que presenten con el uso de los programas o aplicaciones libres. A cambio de esto, el software libre tiene una comunidad alrededor del mundo que en cuestión de minutos puede solucionar cualquier defecto o problema que tenga un tipo o una aplicación de software libre. Las desventajas que se le han dado en muchas ocasiones son desmedidas, no hay tales desventajas o existen, pero se pueden minimizar a través de la comunidad que desarrolla el software libre.